Tenemos suerte de que nadie haya visto este lugar. Todo esto sería una atracción turística. Aquí vamos. Tienes que admitir que esto es genial. ¿Qué? ¿Trepar por este acantilado? Sí, trepar por este acantilado en una isla pirata secreta. Vamos, admítelo. Bueno. Pues yo creo que es muy genial. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, podemos avanzar. Bien, espera. No quiero caer desde aquí y morir. Oh, Evelin no se caracterizaba por ser modelado, ¿verdad? Bueno, tenía el capital. Si lo tienes, muéstralo, ¿no? Entonces, ¿esto califica como el lugar más elaborado que hayamos visto? Es posible. Vamos, veamos acerca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Oh, mira! Hay escombros en la entrada principal. Otra vez. Supongo que los constructores de Avery no pensaron en los años de erosión. Claramente. Tendremos que buscar otro camino. ¡Vamos! 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 Vamos, dame una mano. Sí, claro. ¡Vamos! ¡Ven! Pasa por ahí. Sí, de nada. Cielos, hay muchas cosas para mover y sortear, ¿no? La vida glamorosa del cazador de tesoros. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Qué crees que era este lugar? Esas arcadas me recuerdan a la Catedral de San Dimas, pero... no lo sé. ¿Cómo construyeron eso? ¡Oh, hay un puente de soga! ¡Qué vista! ¡Oh, hay un puente de soja! ¡Oh, hay un puente de soja! ¡Oh, hay un puente de soja! ¡Ey, ¿me impulsas hasta ese puente? ¡Vamos! ¡Fíjate qué encuentros ahí! ¡Sí, de acuerdo! ¡Sam, ¿algo? ¡Sam! ¡Hey! ¡Sí, ¿sígues ahí! ¡Maldita sea! Bueno, veamos. Arruiné mi matrimonio. Alejé a mi mejor amigo. Me persiguen dos lunáticos y su ejército. Y ahora desapareció mi hermano. Pero al menos no hay nadie cerca para decirme que soy un idiota. Elманino se mueve de la tierra. ¡Sélobénino! Bueno, hay un vistazo en escase. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? ¡Buscando la forma de que subieras! Bien, cruza de un salto entonces. Gracias. ¿Todo en orden? Todo está bien. Sigamos avanzando. De acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Linda vista! ¿No me escuchaste? ¿Cuándo? Antes. Grité tu nombre. ¿No te escuché? ¿Por qué estabas preocupado? Tal vez te habías distraído. ¿Ahora estoy distraído? ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Vamos? Sí, vamos.